Extra! Extra! Sobre de sexta! Que te cuentan, cuentan que ya está muerta! Extra! Extra! Sobre de sexta! Que te cuentan, cuentan que ya está muerta! Y está muerta! Extra! Extra! Muerta! 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 Ella está muerta! Ella está muerta! Ella está muerta! Se cuentan es paralelé! Se cuentan es paralelé! Se cuentan es en una quinta! Se cuentan es paralelé! ¡Así! ¡Así! creen que soy un parásito social cosa que tú nunca podrías soportar con su estrecha de la encuesta como la experiencia ¡Velas con melagrima! ¡Velas con melas o hay vida! ¡Velas con melas o hay vida! ¡Velas con melas o hay vida! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! Harto de sentirme frío en vuestros sitios ardiendo se me escapa en los sentidos como una jota me siento como una jota me siento ¡Loco, loco! 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 ¡El verdadero! ¡Es mi canción climática! ¡El verdadero! ¡El verdadero! ¡ Avejo un trabajo y tu cuerpo te vas a quedar con el boca abajo! Tengo un trabajo y tengo a poco que vas a quedar en el corazón Está llevando, está llevando Tengo y no puedo, joder no llego El baño está en el internet hoy no lo veo Hoy no lo veo, quién eres no puedo Verte en un solo pelo pronto ¡No! Tengo y no llego, joder no puedo El baño está en el internet hoy no lo veo Hoy no lo veo No quiero, no puedo Verte en un puta dedo ¿Qué es esto? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo ¿Qué es esto? No puedo, no quiero, no llego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.